Nuestro compromiso es que usted siempre esté bien informado. Y eso no nos puede faltar en las redes sociales. Salvadoreños opinan que la información sobre el proceso electoral es muy escasa de parte del Tribunal Supremo Electoral. Candidatos a diputados y alcaldes piden que se haga el desembolso de la deuda política tal como lo establece la ley. Y miren lo que dicen los ciudadanos con respecto al tema seguridad en la actualidad. Tenemos una nota. Capturan a padrastro de niña y dé a esta información. Mire, este sujeto que usted ve en pantalla es René Alberto Rivera. Fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en el desvío de Ciudad del Triunfo, Usulután. Las autoridades, según las autoridades, este sujeto dio una golpiza a su hijastra de tres años ayer. Eso sucedió ayer y la niña falleció hoy en un hospital. Además indicaron que deberá enfrentar a la justicia por este crimen. Ahí están las imágenes de Última Hora, un hecho que ha causado conmoción. Y aquí usted lo conoció como debe ser. Y también le contamos que Marco Antonio Linares Menjíbar fue condenado a 24 años de cárcel por intentar asesinar a su compañera de vida y provocarle la pérdida de su hijo. Los hechos ocurrieron el 15 de enero del 2022 en un apartamento del barrio San Esteban de San Salvador, donde este sujeto atacó a golpes a su pareja, quien tenía ocho meses de embarazo. El juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer de San Salvador valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República y emitió la sentencia ejemplar contra este hombre. Y continuamos con más porque hablando de elecciones, algunos ciudadanos y analistas consideran que la publicidad sobre los comicios realizada por el Tribunal Supremo Electoral es mínima y afecta este proceso. Las elecciones para presidente, vicepresidente y diputados de la Asamblea Legislativa están a la vuelta de la esquina. En un mes, los salvadoreños podrán elegir a sus representantes y muchos aseguran que la información sobre el proceso electoral aún es escasa. Algunos desconocen que pueden votar con el DUI vencido. El tribunal no se ha pronunciado en esas cuestiones de cómo va a votar uno, no sabe la información, no se sabe nada, no sabemos cómo, a dónde le va a tocar. Hay mucha gente que se pregunta eso, por eso no va a votar, porque como no sabe a dónde le toca. Sí, pues pedirle que informe más, porque igual a veces, igual tal vez personas que no están pendientes de las redes o personas que no tienen ese acceso y pues ya que se da el beneficio, pues interesante sería que promovieran más eso para que los ciudadanos estemos más enterados, porque hoy con DUI vencido igual no puede hacer ningún trámite. Igual no sabía que se podía votar ahora, sí. Creo de que ha hecho falta un poquito más de agresividad en la publicidad, pero todavía falta un mes y creo de que en este mes que falta, porque estamos prácticamente a un mes cabalito para elegir al presidente y diputado, ¿no? Entonces, yo creo de que sí va a haber una publicidad más masiva, ¿no? Tenemos que darnos cuenta y las personas en sí en general, tenemos que darnos cuenta, o sea, ¿por qué? Por banner, por noticia, por anuncios, o sea, es expansión masiva. Sobre este mismo tema, el representante de la asociación Acción Ciudadana consideró que el bajo presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para la Publicidad está afectando la difusión de la información sobre el proceso electoral. Como siempre, esta partida de publicidad del Tribunal sufre recortes, entonces no es suficiente el esfuerzo que pueda hacer el Tribunal en difundir información importante para el votante, o sea, y en esa medida, pues, el ciudadano desconoce mucha de la información que ya a esta altura debería de conocer para poder emitir adecuadamente su sufragio. A un mes de los comicios, ellos esperan que incremente la información sobre los procesos electorales en el país y en el exterior. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión. Por cierto, en el tema de las elecciones está la situación de la deuda política, lo que deben recibir algunos partidos políticos, y esta situación ha causado muchas reacciones, e incluso también se habla de la violencia en las redes sociales. Veamos esta nota para entrar en contexto. El pasado 6 de septiembre de 2023, el Tribunal Supremo Electoral realizó oficialmente la convocatoria a elecciones generales, permitiéndole a los partidos políticos en contienda solicitar el anticipo de la deuda política de cara a las elecciones de 2024, la cual ni el ente colegiado ni el Ministerio de Hacienda han reaccionado al respecto. Ante este panorama, los candidatos a diputados y alcaldes le solicitaron a las autoridades pertinentes cumplir con el desembolso de la deuda política, tal como lo establece la ley de los partidos políticos. Las limitaciones que han tenido los partidos políticos cuando no se les ha dado su deuda política. Yo, en este tema, pues, creo que hay que avanzar más, porque no está muy claro, ¿verdad?, el tema electoral. Hay muchas dudas, hay más preguntas que respuestas, y eso lo puedes escuchar en el interior del país, lo puedes escuchar de mucha gente que está confundida. Hay que mencionar que la ley de partidos políticos establece el derecho de los partidos a pedir un anticipo de la deuda política del 70% de los votos obtenidos en la elección anterior. De acuerdo a un estudio de Acción Ciudadana, el gobierno tendría que entregarle actualmente en concepto de deuda política a los partidos políticos en contienda de cara a las elecciones del año 2024 aproximadamente 34 millones de dólares. En otro tema, también la candidata de Vamos por la Asamblea Legislativa y el candidato alcalde por la Paz Oeste aseguraron que los casos de violencia electoral en las redes sociales son más frecuentes y es lamentable que ninguna institución pueda sancionar dichos ataques. Entonces vemos como sistemáticamente hay un esquema que está trabajando y operando para desprestigiar y para atacar a la oposición, pero es mucho mayor el ataque o más duro hacia la mujer. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué está haciendo el árbitro? Por ejemplo, mire, ya de por sí hay desconfianza en el árbitro, que es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Nosotros como partido no hemos puesto oficialmente, no hemos activado ese protocolo que ellos tienen, pero sí lo han hecho otros partidos políticos, por ejemplo, y a la fecha no se ha visto nada. A mi juicio debe de haber un paro. El Tribunal Supremo Electoral debe actuar un poquito con más energía. El tribunal a veces se queda muy corto ante las demandas y además que las sanciones, tú sabes, son muy bajas y cualquiera puede pagar una infracción en este tema. Además, lamentan que la Fiscalía General de la República no proceda a profundizar este tipo de ataques e instaron al Tribunal Supremo Electoral a ser más estrictos en cumplir las leyes que les compete. Javier Ponce, Telenoticias Megavisión. Por su parte, Luis Urias, aspirante a diputado de la Libertad por el PDC, llamó a los demás contendientes en las elecciones a no atacarse para ganar votantes. Una campaña limpia. Esa es la solicitud realizada por el candidato a diputado del PDC por la Libertad, Luis Urias, quien dice que el tiempo en el que los candidatos a diferentes puestos políticos se atacaban ya pasó. El pueblo está cansado ya de tanta campaña sucia, el pueblo ya está cansado de tanta crítica, de tanto señalamiento a los demás. No es posible que el pueblo salvadoreño siga viviendo en este tipo de situaciones políticas. También hizo un llamado a las personas a que puedan participar de la fiesta electoral y que puedan escoger a los próximos funcionarios. Al pueblo salvadoreño los invito a acudir masivamente a las urnas, que no dejemos en manos de otros nuestro futuro. Hoy es cuando podemos nosotros dejar nuestro futuro. Urias menciona que para estas elecciones los votos serán para las personas que buscan el puesto público y no por el partido que representan, por lo que dice sentirse confiado que ganará una curul el próximo 4 de febrero. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión. Y el próximo sábado los salvadoreños en el exterior podrán realizar el voto remoto por internet. Según el artículo 16 de la Ley Especial para Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, los con nacionales cuyos DUI poseen dirección en el exterior podrán votar vía internet por presidente y vicepresidente, además por diputados de la Asamblea Legislativa desde el próximo 6 de enero hasta el 4 de febrero. Los salvadoreños aptos para el voto por internet deberán ingresar al sitio web votacion.tse.gov.sb, en donde tendrán que acceder por medio de mecanismos de identificación y luego podrán elegir a los candidatos que prefieran. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, hasta el cierre del registro electoral en noviembre del 2022, 741.094 personas cuentan con dirección en el exterior y podrán votar por internet. En otro tema, aún es exacto de las elecciones, según el artículo 178 del Código Electoral, durante 30 días antes de la fecha de los comicios, el gobierno y entidades autónomas no podrán publicar a través de medios de comunicación inauguración de obras que se hayan realizado o que se proyecten ejecutar. Luis Mendoza, Telenoticias, Megavisión. Celebra el Día de Reyes Magos con nuestras deliciosas roscas Melchor, Gaspar y Baltazar, disponible para llevar o disfrutar en nuestro restaurante del 5 al 7 de enero. Haz tu reserva ahora al WhatsApp el 7871-6471 o al 2283-4000. Hotel Sheraton, presidente, vive momentos especiales en familia. Cambiamos de tema para contarle que la Universidad Luterana Salvadoreña presentó los resultados de un estudio sobre la asistencia de los niños y jóvenes a las escuelas del país. Recientemente, el director de colegios privados afirmó que la deserción escolar disminuyó un 50% en el 2023, algo en lo que coincide el director de investigación de la Universidad Luterana, Armando Briñiz. Él afirma que este fenómeno se está estabilizando en el país tras la pandemia por COVID-19. Fíjese que según las estadísticas que da el Ministerio de Educación, esa tendencia, si por lo menos no se ha revertido, por lo menos se ha detenido. Y las cifras que ofrece el Ministerio de Educación del año pasado es que incluso ha crecido la educación universitaria. Aunque señala que el sector educativo aún debe apostarle a la investigación científica y a un cambio en la forma de evaluación de los docentes. Él explica las razones. Entonces, yo creo que al tema de investigación hay que seguirle apostando. Eso, y lo digo porque, y no por tanto tiempo como investigador, prácticamente toda mi vida, sino por un problema de que la investigación arroja resultados que aportan beneficios. Nos están diciendo el camino que hay que seguir en el tema de educación. Y lo otro tiene que ver con el tema de cómo calificar a los estudiantes. Hay que cambiar realmente, tiene que haber un cambio en eso. En las evaluaciones tienen que ser realmente cualitativas, no cuantitativas sumativas. Agregó que la inclusión de las clases virtuales al sector educativo fue una de las principales herramientas que dejó la pandemia en El Salvador. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión. Y mira esto, representantes de sindicatos de maestros criticaron durante su participación en el programa Diálogo 21 la gestión actual del sistema educativo del país. Dijeron que los bachilleres, por ejemplo, se están graduando y presentan bajo nivel de aprendizaje. Escuchen. Los bachilleres que egresan y que pretenden ingresar a la Universidad de El Salvador se tropiezan con que ahí les hacen examen de admisión la Facultad de Humanidades. ¿Cuántos aspirantes llegaron? 6,161 aspirantes. ¿Cuántos pasaron el examen de admisión? Son sencillamente 123 estudiantes. Al final, los estudiantes no hacen esfuerzos extraordinarios para mejorar la capacidad académica como tal. Y esto implica que al final hay procesos que el mismo Ministerio de Educación posee como el proceso de evaluación, que para nosotros está erróneo, está equivocado, porque los estudiantes, sepan o no sepan, siempre son promovidos. En otro orden de noticias, el Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, habló sobre los proyectos que desarrollará en 2024, entre ellos el del sistema de semáforos inteligentes que tiene como objetivo contribuir a la agilización del tráfico. Es la sustitución de todo el parque semáforo. Y no solo la sustitución del parque semáforo, sino que también semáforos en intersecciones donde posiblemente hay un alto y que ahora es necesario semáforizar porque ya cambió el tema de tráfico vehicular en el lugar. Semáforos peatonales para garantizar la seguridad de las personas cuando cruzan una calle. Estamos trabajando para la construcción de un centro de monitoreo. Si en ese ato podemos tener un centro de monitoreo temporal en este momento para comenzar con el funcionamiento. Cambiemos de tema, hablamos de seguridad. El gobierno ya dio su balance completo de 2023. Ahora resta escuchar qué dicen los salvadoreños o algunos de ellos. Vea la nota. El 2023 cerró con 154 homicidios a nivel nacional, según datos oficiales presentados por el Gabinete de Seguridad, lo que significa que la tasa de homicidios disminuyó de 7.8 en el 2022 a 2.4 en el 2023. Pero, ¿los salvadoreños han percibido esta mejoría en la seguridad? Pues creo que en nuestro país sí ha mejorado bastante, porque, por ejemplo, para las festividades, los días de vacaciones o azuetos, por lo general allá por mi casa sí era como que llegaban personas en motos a asaltar a las personas que andábamos por ahí, vea, que íbamos camino a nuestro trabajo. Y esos días sí ya no se ha visto eso, entonces creo que sí ha mejorado bastante la seguridad en nuestro país. Ya no existe el miedo y la población se siente más segura en denunciado. ¿Y como comerciante cómo se siente? Sí, me siento contento que ya no me extorsiona. Sí, se siente un gran cambio con eso que ha pasado, ya que podemos andar libremente transcurriendo en los transportes, ir al trabajo, incluso salir noche de nuestro trabajo, ya que se siente más la seguridad. Sí, yo pienso que sí, ¿verdad? Se ha mejorado porque anteriormente la situación era mucho más difícil en los diferentes lugares del país, ¿verdad? Sí, la seguridad se siente como en diferentes colonias, aquí, si usted va al centro igual, ya no es como antes, uno ya no anda con el temor de que le vayan a robar. Algunos funcionarios públicos se mostraron satisfechos con los resultados que dejaron estrategias de seguridad como el régimen de excepción y el plan control territorial. Sí, mira, la verdad que contento, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por estos resultados, algo que hace unos meses era inimaginable. Lo estamos logrando, lo estamos logrando todos juntos. Fueron gracias también a las decisiones del presidente, gracias al trabajo de todo el gabinete de seguridad, ¿verdad? De lo que ha hecho. Según el ministro de Seguridad, con estas cifras, El Salvador se convirtió en el segundo país más seguro de América y el primero en Latinoamérica. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión. Vamos con denuncias ciudadanas. Habitantes de la colonia Ciudad Futura de Cuscatancingo piden a la municipalidad retirar un basurero que se aseguran se ha convertido en un foco de infección. Porfirio Mercado estuvo en el lugar y nos brinda detalles. Este promontorio de basura en el final de la calle principal de la colonia Ciudad Futura de Cuscatancingo mantiene preocupados a los habitantes del lugar. Antes del 24 dejaron de venir y normalmente el basurero llega a esa cantidad después que no vienen una semana, pero hoy se han tardado más de una semana. El problema radica en que el lugar se ha convertido en el centro de acopio de basura y cuando el camión recolector no pasa, por la cantidad de basura que se acumula rápidamente se vuelve un foco de infección según los afectados. Plagra un montón de moscas, se enferman los niños y todo eso, pero a saber por qué se han tardado ahora en venir a recogerlas, porque siempre vienen. Es bien irregular porque al tiempo vienen o cuando la gente ya empieza a quejar, y siempre ha sido así aquí, bien irregular. El promontorio de basura se forma en la orilla de la calle principal, donde hay negocios y donde las familias incluso descansan parte del día. Pero mire cómo están, le dieron fuego hasta antes a la robin. Sí, no hombre, es una falta de... No había cómo decirle, pero de dejación, si nosotros estamos sufriendo, yo aquí vivo. Y desde hace rato que están con basurero, no la recogen. Aseguran que así les ha tocado vivir en los últimos meses. Una situación que pone en riesgo la salud, sostienen los habitantes de Ciudad Futura de Cuscatancinco. Por eso es que reiteran el llamado a las autoridades municipales a fin de que les brinden un buen servicio de recolección de basura. Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión. Y mire, habitantes de la urbanización Montes de San Bartolo 4, en Soyapango, denuncian esta fuga de agua que se ha originado en el sector. Los afectados dicen que este problema ya tiene más de un mes y que esta ruptura de la cañería provoca un desperdicio de agua tremendo. Y es agua potable. Ante esta situación, piden a las autoridades que anda, repare la tubería lo más pronto posible para evitar que esto pase a más. Es decir, que inicie una cárcava. Y ya sabemos que Soyapango, pues, tiene un problema tremendo con el caso de las cárcavas. Así que ahí está el trabajo para las autoridades. Y dejamos a un lado las denuncias ciudadanas para hablar de los socorristas que siempre están listos para atender cualquier emergencia. Pero ¿sabe usted cómo hacen para lidiar con situaciones traumáticas que les ocurren? ¿Quién apoya a quienes ayudan? En la siguiente nota se lo contamos. Fue un paciente que tuvo un paro cardiorrespiratorio. Están en la emergencia para atender al paciente y el tiempo es su mayor aliado. Aunque hay momentos que esto no es suficiente y no logran salvar la vida de la persona. A estos escenarios y otros se enfrentan a diario los voluntarios de las instituciones de socorro y esto les genera un gran impacto en su vida. Cuando yo regresé al servicio a mí no pude contener las lágrimas pero por el hecho de sentirme impotente de saber que estoy preparado, tengo las herramientas pero el tiempo no fue suficiente para poder cumplir mi misión. A este tipo de experiencias se suma la de Isela quien es socorrista de comandos de salvamento y en sus dos años de estar en la institución ha vivido momentos impactantes. Luego del Estadio Cuscatlán se me murió un paciente a mí. Pero a pesar de estas dificultades ella sigue como voluntaria con el mismo espíritu de servir porque hay espacios donde comparten sus experiencias. Venimos acá a la institución, nos sentamos hacemos la formación o la reunión y empezamos a hablar de lo que hemos hecho en ese traslado. Nos ayuda más que todo a nosotros a fortalecernos como socorristas, adquirir las experiencias y la confianza en uno mismo que uno sí puede hacerlo. Detrás de ellos también hay personas que los ayudan y les brindan atención psicológica para salir poco a poco de estas situaciones impactantes sobre todo para que no se desanimen a seguir ayudando en las emergencias. Les damos esas herramientas para que ellos sepan cómo poder afrontar ese tipo de situaciones cómo manejar sus emociones y canalizar para poder dar una respuesta mucho más óptima a las personas que se van a atender. Siempre buscamos tener esos espacios para dar la oportunidad de que se pueda siempre estar en constante acompañamiento y tener una adecuada salud mental. Quiero hacer el trabajo psicológico, moral y mental que les damos en este caso la gente con mayor experiencia a los nuevos es un gran beneficio para ellos. Estos espacios, ya sea individual o con los compañeros contribuye a mantener el espíritu de voluntarios y seguir sirviendo a la población para salvar vidas. Estefanía Enríquez, Telenoticias, Megavisión. Mañana tenemos más información. Gracias por estar pendientes. Gracias. 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 Gracias.